...entre Caribe, Latinoamérica y Europa. Así la ministra de Economía, Nasser El-Akim, ha explicado. Nasser El-Akim ha reunido a él, entre otros, con el vice-ministro de Economía de Colombia y la compañía española que está encargada con carga de productos y turistas. Esa que significa que el Corso es un centro para la distribución de mercancías por diferentes países de Latinoamérica, para Europa y otras partes de Centroamérica y Caribe. Y el país que se involucra en Colombia, Treda y Tobago y Panamá en el futuro nos quedó juntos para transportar a los visitantes, turistas y también mercancías. Todas las mercancías por Panamá, Colombia y Treda y Tobago y otra parte también, por Venezuela después, también aquí en Corso, te quedan en un warehousing grande y cooling storage para después, para que está aquí, después va a Europa y a otra parte de nuestra región. Ahora nos ha comenzado el tipo de logística aquí, es aquí una infraestructura nueva, para que nos bajen los costos de vida y para que nos bajen los costos de negocio, pero también está posicionado a Corso como un centro de la área aquí de negocio. Para usted, la importancia de Colombia de tener contacto con Corazao, ¿qué es la importancia? Mire, ya tenemos unos buenos nexos, sí estamos conectados con vuelo diario, casi diario, seis veces a la semana, pero está visto que no es suficiente. Podemos incrementar mucho más los lazos, además hay otro, para nosotros también hay un interés muy grande y es que Corazao es un punto de visita muy importante para el mercado holandés y para nosotros sería muy importante poder captar con el apoyo de Corazao y a través de este programa, turistas holandeses también yendo a Colombia. Mediterránea es una de las compañías interesadas en este proyecto, entendemos que es muy ambicioso y muy interesante para toda la región y también para las compañías de ferries que sean capaces de combinar el tráfico de pasajeros y el tráfico de carga de una manera económica y Transmiterránea entendemos que es una de las que tendrían esa posibilidad. Corazao es suficiente, equipa, acaso se logra que también hay un flujo más de turismo y también comercio como hublo logístico. A corto plazo no está equipa, pero así no el proyecto comienza a crecer como tanto otro proyecto que nos va a ser desarrollado en el último año aquí en turismo, nos comienza a considerar abrir más cambios, nos comienza a diseñar calles en una nueva parte urbanística, que también cambia. Plus, todo el proyecto que nos está haciendo a nivel de desarrollo duradero, también es importante para que nos comienza a aplicar. La policía espera que la comunidad nos sigue una información sobre el caso de doble asesinato de ese man pasado en el desafán. El vocero del cuerpo policial, el señor Reginald Huggins, explica que la investigación está continuada. La policía, sin embargo, está satisfecha que logra la detención del último sospechoso que se va a envolver en un caso de atraco que acaba en un accidente de tráfico muerto. El mismo día también, en el sitio mes casi, detené un sospechoso allí en 17 años y después, si naturalmente, por topo y no queda corda, pero ahí va a la infusión así, el caso ya detené. El 16 de septiembre último, ya detené más o menos 4 de 3, la policía detené en el 288, vejo de 3 sospechosos, el G.S. en el caso de 17 años y ahora me interpamos 10 para 5, policía sin entrada judicial, en el caso de la Cuba, y en conexión con el caso de atraco y la detené. El último sospechoso de caso aquí, es el EYT, en el caso de 18 años. No hay nada particular de caso, pero en todo caso, este sospechoso que está faltando para detener también el caso aquí, que en el momento, hay un sospechoso que fallece, y hay tres ochos sospechosos que detené. Ok. ¿Tiene caso, no, que el señor, el señor, bueno, tiene un interés de policía, que tú vayas, y no tiene, bueno, te conlleo no sé, no tiene solución, de manera, y luego asesinato con un lugar, arriba, y pareja chinesa. ¿Cuánta para con él? Bueno, el caso, y menos, no sé si un apelación, arriba, público, no sé, mostrima imagen, tanto, tanto, pero, tanto, en el video, especialmente, en la comunidad, pidiendo ayudanza, siempre, y nos está siempre con visita, aunque nos está en ayudanza, y cooperación de comunidad. Ahí me sabe, que nos hay un cartidato de información, después que la pasa en televisión, me quiero limitar, mi mesa, solamente con nos ha en información, el contenido, y naturalmente, aceita un otro, en costo, en su debido tiempo, naturalmente, y por visita, por el bienestar de investigación, en el momento, aquí, nos limitar, nos metamos en la visita, con el público, a reacción, a satisfacción, de cuerpo policial, y con nos ha en. En Aruba, se inició un movimiento civil, para legalizar el uso de marihuana, para metanán medicinal, el movimiento, de dirigir para Darcy Summers, un mamá joven, que paga en el largo, de usar marihuana, como medicina, y tiene apoyo, también, del ex-pastor, Rudy Lamp, y Rubén Trappenberg, de Tele Aruba, nos ha recibido el siguiente reportaje. Aruba Legalize Medical Cannabis, en la página de Facebook, existió bastante tiempo, en la creación de frau aquí, Darcy Summers, en el uso de cannabis, y quiere ver un espacio, para que usa cannabis, por motivos médicos, en la mamá, casa, y tres días. En el año de junio, en el año de junio, en el año de julio, en la visita de la policía, por motivos, por motivos, que no hay más de cannabis, me muestra y pruebe, que no tengo armas, ni otra substancia de mi casa, y tengo detención a tomar lugar. Me está comprende, y respeta la policía, sobre la orden, la raya, y no me está cumpliendo, que no trabajo de cada día. Me está conmigo, con todo lo que está bien, no falta mi respeto, y nuestro padre, mi gente grande, y no tengo nada, de queja contra de nada. De acuerdo, si me no hablo con esta situación, buscando información, para traerse un cambio, me ha decidido, lanzar un page, arriba Facebook, Arroba Legalize Medical Cannabis, y es un grupo de activismo, me manda diferentes artículos, y no enviar un page que no de Facebook, para diferentes ministros, de diferentes partidos políticos. y no enviar un page que no de Facebook, y no enviar un page que no de Facebook, de Facebook, la señora Summa, está estudiando, y ha mostrado su cipherless, en la prensa, y ha mostrado un resultado, excepcional, porque hay que indicar, que su uso, de marihuana, no ha perjudicado, a ningún otro gente, Pasé mi opinión que me sirvió un ley que protege a gente que conscientemente usa cannabis así, sin mezclarle con otra cosa, de manera de tener drogas y alcohol. Un ejemplo, para ahora la policía presentando un caso y constatar que la persona tiene cannabis en su poder y después de un search de no encontrar nada otro ilegal, es decir, arma o otra sustancia no ilegal, me sirvió protección de parte de ley que la persona no me sirve detenida y tratada como un criminal. Este es un punto importante que la ley está enfocada en la ley, la toleración para el uso propio de cannabis. En Holanda hay muchas matricas nuevas y muchas cambios que vienen, y no por lo tanto, en Holanda siempre no está en la parte delante con el tema que no tienen. Siempre no es inteligente, ni siquiera piensa que usa cannabis. Es decir, buen vestir, ni siquiera está en la cofesía, pero en Holanda siempre no está en la parte delante con el alcohol y otra cosa. De manera que un adulto me espera de su parte, el futuro lo que hacer de sí para adelante viene de la imprensa manera que ahora menciona. Me tengo un respeto para la verdad y tengo un punto fuerte para concientizar al pueblo que el cannabis no está en la mezcla con otra sustancia. Y en el punto, como me traigo de adelante, no tengo nada contra ningún partido político o el cuerpo de la policía. A pesar de atender la acción del ministro de Justicia, quien de Al-Ghazadi lo no cooperará con la legalización, el joven aquí lo sigue haciendo esfuerzo o apoyo del señor Rudy Lamp para la autoridad de permitir el uso de cannabis para el uso médico en primer lugar y después para el uso recreacional también. Rubén Trapomber, para la Telenoticia. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Rubén, permítanos un siguiente break comercial en nuestra BAC. Deporte, te sigue.